Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, esta vez traigo un gameplay de Slime Brunches me acabo de pegar en la pierna Bueno, aquí estamos en un Slime Brunches, como les prometí, les iba a traer un gameplay pero pues como les dije, de Undertale nada más que hubo un pequeño cambio de planes, y ese pequeño cambio de planes, porque tendría siendo el go de Slime Brunches que aquí ahora tenemos, pero no lo decidí hacer solo, decidí hacerlo después, ya que está atrás de mí Sí te vi, bueno, aquí está el Esparza, saluda a Esparza Hello Estamos a punto de jugar y bueno, sinceramente no sé de qué tratar este juego no sé, por lo visto es graja de Slime, aquí no No me digas Sí te digo, bueno, aquí podemos saber que aquí hay Slime muy pequeñitos y que ahora vamos a cuartos en un poquito de este juego pero no sé cómo jugar vamos a ver a continuar le voy a dar el tutorial la idea ah, sería a moverse sí, también te pueden mover hasta aquí sí, pero no sé zurdo hacia adelante es como Minecraft adelante y shift adelante y shift adelante y shift oh, podemos correr interesante y con esto podemos botón derecho va ese es izquierdo ese es izquierdo ah, izquierdo para el botón derecho para agarrar o estoy agarrando el yo te ayudo a recolentar cosas muy bien muy bien muy bien eso muy bien hecho sí, sí tenemos un Slime rosa espérate espérate no me dejan esta cosa vamos a hacer ya así ya vaca piraste vaca aspiraste un Slime ándale vaca aspiraste se fue de vacas vacas de vacaciones algo mejor con estos porque te permite moverlo mientras yo pongo la cámara te permite hacer eso oh, interesante pero no sé ¿cuáles podemos hacer? ¿puedo meternos aquí dentro? oh quieta de todo ustedes no lo ven pero allí donde sale en grabación sale ahí que estos Slime comen de todo de toda fruta y toda comida no se van a comer otros Slime exacto digamos el día 1 y una partita a las 10 de la mañana y es con 2 segundos ahí hay otro vamos a buscar vamos a agarrar vamos corre vamos vamos son Slimes pequeñitos y kawaii yo quiero una rosa yo quiero un azul quiero una de agua adquiriste un Slime Lord y verdad cuando los Slimes comen hacen Lord es como la caca de los Slimes si, exacto avántale avántale ok, ahí va pues es cierto corre hacia el hombos para acá vente para acá ven ahí hay una gallina corre para tu gallina corre para tu gallina corre gallina 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 no es una gallina una gallina es una gallina va a sacar una gallina de ahí si discretela susc��la suscretla porque sim Avánzale. Esto es lo que estoy haciendo, hermano. Tú mira bien, por favor. ¡Aquí estamos haciendo... ¿Qué es esto? Esto es, adquiriste comida deliciosa. A la izquierda para que puedas ver. La comida como las frutas verduras o pollos se utilizan para alimentar el lime. Intentamos para que me da una lime rosa. Eso es como en cualquier cosa. Ruedas de ratón. Seleccionan tanque back, puse el ratón izquierdo de separado. Yo quiero oro, quiero oro. ¿Quieres esas cosas? Ese es el dorado. Pero está muy difícil conseguir. Vamos a conseguir todos esos primeros. Ah, está bueno. Pero nos vamos al rosa. A ver, ¿cuáles faltan? ¿Cuáles nos faltan para...? Pues no sé, a ver. El roca. Es eso, una luciérnaga. ¿Qué es eso? Parece el gato que andaba del... ¿Quién sabe qué es eso? Yo nomás avanzo. Vamos a buscar más. Ya avanzo. Este chip, ¿no? Puedo correr. No, no, no. No más se puede con esto. Ay, odio las barras espacialuras. No, no, no. Las barras de chipstores que... El arrecife es seco. Un piso marino cubierto de coral que se baña con sol dorado. Se baña. Aquí nos lanzamos. Sí, nos llegamos a lanzar el mar. Ahí dice la energía. Estos son zanahorias. Y nosotros las vamos a plantar para que se mueva. Sí, exacto, sí, exacto, sí, exacto. Avanzale. Sí, sí. Y acá hay más rosas. Más, cálmate. Y slimes. Y hay poquitos rosas aquí, nomás se diga. Tres ellos, tres ellos, tres ellos, tres ellos. He visto de que el lanzaproats que yo ya investigué también, el lanzaproats, el lanzacomida, el auto, la otra comida. Solo puede mandar seis a la vez. Entonces, solo necesitamos seis a la granjita. Vamos a llevarnos dos. Vamos a dejar los slimes de lado. Ah, mira, muchas zanahorias. Rájale. Vamos, pues tú córrele. Es que después no puedo mover la cámara. Espérame. No, es que después no puedo mover la cámara. Yo corro. Tú corres. Eso lo va a tener. Ah, yo te avance. Pero si nos cantamos, allá va a jugar. Espérate. Un apogo. Supongamos que hace un apogo. Supongamos, amotito. ¿Qué es eso? Hace el agua. Ah, es el gordo. Espérate. ¡Es de hielo! ¡No, no, no, no! Eso veremos. Esos caemos, no. Agarra un léjeno, agarra un léjeno. ¡No, te amo! El léjeno, el léjeno. Es el de roca. Tiene roquias ahí. Mira, salía. Tiene roca salida. Está en roca. Tenemos un nuevo slime. Oh, ¿qué es esto? Van a empezar a salir sus rocas. ¡Oh! ¡Ese! ¿Qué quiere decir? Ese granjote. Ten cuidado que nos golpean el granjote. ¡Corre! ¡Corre! ¡Correle! Porque tú tienes el teclado ya. No hay nada. ¿Quiero un gatito? ¿Quieres esto? No, ya tenemos llena la... ¡Dame, dame! ¿Cierto? La barba. Odio... Odio el inventario y lleno. ¡Más! ¡Más! Sí. ¡Gárraba! 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 Antes de que se pongan los pelos rosas, se combinan en lo malo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Arráncale! Es que me bugué. Se bugó el mismo. ¡Cómete eso! Vamos a agarrar eso. ¡No! Estas de mechegas de guays. Espérate, vamos a agarrar estos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... aaaah! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Hacia dónde vamos? ¡A la cueva, ¡a la cama! No, ahí se cueva. ¿Ahí se cueva? Sí. Pues córrele, porque ahí va a ser distinto. Pero nos gasta la estamina. ¿Y qué tal que nos vemos en monstruos? Ah, ok. ¿Y monstruos? Sí, son en line malos que se conectan. Ah, bueno. Se dan una mordida y se comen a los buenos. Bueno, eso no se escucha nada bueno. Entonces mejor hace comer. ¿Qué es eso? ¿Es un monstruo? ¡Corre! Son en line cayendo. Arranquen. A mí me da miedo. Acá hay muchos gatos. Acá, aquí es un lugar con muchos gatillos. Pero lo que estamos buscando es uno... Azul. Azul, 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 azul. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Tenemos ahí, vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no! ¡Estoy agarrando a los gatos! ¡No, no! ¡Estoy agarrando a los gatos! ¡No, no lo sé! ¡No lo sé! ¡Come de todo! ¡Brincale, brincale, brincale, hermano! ¡Estoy brincando, pero esta cosa es perfecta! ¡Brincale, hermano! ¡Ay, sí! ¡Y yo tengo que avanzar, la verdad! ¡Pues tú giras la cámara, hermano! ¡Corre, corre, corre! ¡El monstruo! ¡Vamos por el caminito! ¡De regreso a casa! ¡Pues lo más chico que podemos hacer! ¡Avánzale! ¡Ah, sí! ¡Jajaja! ¡Adquiriste comida deliciosa! ¡La comida como la fruta, perdón! ¡Ya habíamos leído eso! ¡O sea! ¡Pueda derratar el video! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Ok! ¡El máximo de mis chicos que vamos a usar en el video son kits! ¡Ya habíamos! ¡Llevamos 10 minutos! ¡Sí! ¡Va a faltar 5! ¡Vamos a dejar primero las rocas! ¡Estoy satisfecho de tener mis slimes azules! ¡De roca! ¡Pero pues son azules, ¿va? El chiste es así, son azules. Se ven pequeñitos, así que guays y bonitos. Los de agua están con son azules. ¡Sí! Entonces, ese es mi favorito. Aunque puede que en un futuro muy lejano lo tenga, pero... Así sería, vendría siendo mi favorito. ¡Mira! ¡Los lumes son de forma de slime! ¡Qué cool! Bueno, las demás no. Pero ese que está allá, creo que sí es... Si tiene forma de slime. Primero vamos a... ¿Qué hay para conseguir? A ver... Pensé que se ponen... Ay... ... para encerrar a los celulares... ... un jardín... ... un gallinero... ... un silio... No sé qué es eso. Es un silio, no. Es un silio. Es un silio. Cuando te vayas con un... Ah, es un almacelo. En... ... incinerador. Ay... Lo necesitas quémalo. Podemos quemarlo. Ah... Podemos quemarlo... Ah... ... para los slimes algo. Sí... No, sí, pero... Pero esto es para los slimes juego. Pero esto es para los slimes juego. Un jardín. Ay... Yo quería encerrar, necesariamente roca. Bueno, llevamos... ... a los slimes. ¿Se me va a dar? ¿Se me va a dar? ¿Se me va a dar? ¿Para los chanchos? ¿Se me va a dar? ¿Se me va a dar? Lo sé, pero... ... es un silio. Mira. Ah, lo sé. Brinca. Tú brincale, nada más. Tú brincale. Y córrele. El mercado... ... por... ... hace un patata. Ahí voy. Ahí voy. Esto se toma con calma. Ya, para. Para. Cada uno nos da 10. Tenemos 120. ¿Cada uno nos da 10? Sí. Vamos a sacar los... ... rosas, ya que ahorita... ... ya no nos van a servir. Ya tenemos los... Roca. ¿Qué te da cada slime, Vic? No sé. La verdad, no sé. Yo encontré un jardín. No sé cuál es el chiste de este juego, la verdad. Ah... ¿Tengo un dragero de slime? Pues sí, pero... ... por... ... por... ... si la roca cae. Correcto. Espérate. Vamos a dejarlo en roca. Y investigue que si ponemos demasiado... ¡Oh! Todo va a salir. Te puedo que nos golpeen. Si ponemos demasiado... ... el blanco. Es peor. Es peor. Ay, ay, ay. Tengo que eso... ... con un pequeño empeño. Nos bajaron vida. Bajan demasiado. Bajaron 20. Son malos básicos. Están abonando... ... digamos. Soy una de ellas. Soy una de ellas. Si ponemos demasiado... Soy una de ellas. ¡Corre! 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 Lo bueno que ellos son pacíficos. Pero si se comen las anabias. ¡Qué divertido! Son pacíficos ellos. Lo pueden ver por el pato gallín. No quiero que lo maten. No lo van a matar. No lo van a matar. No lo van a matar. Pero si lo juntas con algo que le guste a la carne. Como los higos. No, pues ahí. Ahí se comen los pollitos. No, eso es agarrar el ensayo. No, eso es agarrar el ensayo. No, eso es agarrar el ensayo. Pues ya que solo queda un minuto. Algo me retrae. Algo me retrae. Se retrae nada. Todavía andas picándome. Desde adelante. Sí Ah, ah. Ahí está. Se me petó, se me petó el huevo. Bueno. Hasta aquí. Se me hace que ya fue todo. ¡Oh! ¡Lo sacaron! ¡Lo sacaron! Bueno. Cuando esto, cuando esto puedo llegar a despedir. Cuando esto puedo llegar a despedir este vídeo. Espero que os haya gustado. Y dejeme en los comentarios si quieren que siga subiendo Stan Ratchet. O díganme en los comentarios otros 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 que quieren que suba. Díganme si quieren que suba el Minecraft Royale O díganme que suba Si quieren que suba el Minecraft Uno de los dos de esos Sé que, bueno, por experiencias de mi amigo Sé que podrían elegir el Minecraft Royale Pero, bueno, ustedes déjenme Si les gustó Denle like y gracias por ver el video Gracias, adiós, aquí vamos a estar Siguiendo recolectándole esos likes